Quintana Roo vive hoy su democracia a plenitud. Siete corrientes políticas de diferentes ideologías tienen la responsabilidad de conducir gobiernos locales, afirmó el gobernador Carlos Joaquín al inaugurar las Jornadas de Justicia Electoral e Igualdad de Derechos en la Escuela del Poder Judicial. Las jornadas tienen como propósito proporcionar a la gente las herramientas necesarias para identificar los derechos político-electorales, sus mecanismos de defensa, las instituciones relacionadas y los criterios jurisdiccionales y estándares de derechos humanos y de género. La maestra Nora Leticia Cerón González, presidenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo, reconoció que Carlos Joaquín es el primer gobernador de Quintana Roo en conformar un gabinete casi paritario. Actualmente Quintana Roo es la segunda entidad con más mujeres en el gabinete del Poder Ejecutivo, 42.1%.